En Marina Multimarca cumplimos nuestro segundo aniversario. Y para celebrarlo contigo, regalamos el dron con el que se ha grabado íntegramente este spot. Porque cumplir años está bien, pero para nosotros lo importante es que nuestros clientes cumplan kilómetros y experiencias. Marina Multimarca, la marca de la confianza. Participa en nuestro sorteo segundo aniversario. Más información en nuestra web marinamultimarca.com Gracias por ver el video. Más información en nuestra web marinamultimarca.com En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaña. Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente. Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Martínez Romera. Nueva promoción. Edificio de 16 viviendas. Calle Mosquera de Bar Nuevo 11 en Soria. Garaje y trastero. Excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico. Placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes. Calefacción individual de gas. Madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera. Filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Tardelcuende acoge un curso de técnicas de resinación de pinares. Una formación organizada por el Ministerio de Agricultura con el apoyo de Diputación, Junta y el propio Ayuntamiento de Tardelcuende para el aprovechamiento económico de estos pinares. Estamos con Manuel López, delegado territorial y uno de los colaboradores de este curso de resinación. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué supone un curso como este para un pueblo como Tardelcuende? Yo creo que un municipio que ha sido desde siempre tradicionalmente eminentemente resinero, sobre todo desde el siglo pasado, porque este monte se ordenó ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, para ese uso, para uso forestal y para uso resinero. Es fundamental para esta zona y para toda la zona de estos pinares. Quintana Redonda, Almazán, Tardelcuende y otros muchos municipios que se han unido a esta tradición, que como digo, a mediados del siglo pasado fue fundamental para el desarrollo de la actividad social y económica de estos municipios. Decía que a finales del siglo pasado, pero en este siglo también puede ser un impulso a ese desarrollo económico de la zona. Eso es lo que intentan, desde luego, los alcaldes que son participantes de estos aprovechamientos forestales, como es la resina. Intentan movilizar un ejemplo, es el Ayuntamiento de Tardelcuende, que desde el año 2010 lleva poniendo en resinación gran parte de su monte del 185. Fue uno de los pioneros en este momento. Eso ha llevado consigo a que de seis resineros que había en el año 2011, ahora en el 2019 hay aproximadamente más de 100 resineros en la provincia, con casi 500.000 pinos en resinación, cuando en el año 2011 había 36.000. Esto supone, desde luego, ingresos tanto para los resineros como para el propio ayuntamiento y supone, desde luego, la revitalización social y económica del municipio. Una buena manera de luchar contra ese problema que tenemos en Soria de la despoblación, de atraer gente. Es uno de los elementos, uno de los elementos, no solo con el aprovechamiento resinero se va a solucionar el problema, pero es que no hay una solución única para un problema tan fuerte como es el de la despoblación. Es uno de los elementos y prueba de ello lo tienes aquí, en el Ayuntamiento, que como he dicho anteriormente, está rehabilitando viviendas para su uso por gente que trabaje en los montes para este aprovechamiento y para el aprovechamiento madrero, que también es otro de los aprovechamientos del monte. Pues esperemos que cursos como este surta en efecto y venga mucha más gente a Tarde el Cuento y al resto de la comarca. Muchísimas gracias por atendernos, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros. Para rebajas, rebajas, las rebajas de Guisán. Es tu momento. Ven a nuestra tienda en calle Ferial y aprovecha esta ocasión única. Descuentos de hasta un 50% en todos nuestros productos. ¿Te lo vas a perder? Guisán, como siempre, marcando la diferencia. Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. Estamos con Ricardo Corredor, alcalde de Tarde el Cuento. Muy buenos días. Muy buenos días. En esta presentación del curso de técnicas de resinación, ¿qué técnicas vamos a aprender hoy? Pues hoy espero, espero que más que vosotras aprendan los, digamos, los alumnos, ¿no? Que vienen ilusionados. Bueno, pues vamos a aprender rudimentos. Va a ser ahora, dentro de un momento, lo que llamamos principalmente desroñe. Y a lo largo de la semana, pues irán conociendo lo que es la pica de corteza, lo que es el clavado, el remasado y la recogida del monte. Espero que al menos lleven unas nociones importantes. Hablando de técnicas, desde 2010 que recuperamos este resinado, siempre se hacía la pica tradicional. Pero el año pasado empezamos con taladro. ¿Qué resultados tuvimos de ese experimento? Bueno, la verdad es que fueron buenos. El experimento iba dirigido en dos direcciones. Tenía una, demostrar que la mujer puede entrar de lleno en este aprovechamiento, se demostró. Y dos, que sea una resina de mayor calidad y se pueda vender a más precio. También está demostrado y estamos en ese camino. Por lo tanto, buenos resultados este año. ¿Repetimos? Repetimos, sí. Hemos vuelto a mandar nuestro proyecto a Diputación a ver si merece una subvención. Y si no, pues lo llevaremos a cabo de cualquier modo, porque faltan flecos para terminar y para que sea un proyecto, creo que de futuro y sobre todo que pueda integrar a las mujeres. Es nuestro principal objetivo. Y entre esa pica tradicional y esa pica contraladro, ¿cuál es la diferencia de la técnica y sobre todo de la resina que se consigue? La resina que se consigue es menos con la del taladro. También son menos horas y mucho menos esfuerzo el que hay que hacer para conseguirlo. Si conseguimos aunar, digamos, el aprovechamiento, por un lado la efectividad, por otro lado que, como insisto mucho, la mujer pueda hacer ese mismo aprovechamiento, aunque sea un poco menos beneficioso económicamente, estaremos satisfechos. En años anteriores tuvimos un par de años un poquito secos y no tuvimos muy buena cosecha. ¿Este año cómo se presenta? Bueno, agua hay, agua hay en el subsuelo, hay agua con seguridad. Ahora me está empezando a preocupar porque marzo se va a ir sin tormentas, espero que en abril las haya, mayo, junio, julio, agosto y septiembre unas tormentas sueltas serían idóneas. Esperemos que sí, para que tener esa resina que además es un aliciente para el pueblo. ¿Cuánta gente ha venido a trabajar a la resina desde que empezamos con este proyecto? Bueno, entre los que han venido, que han estado aquí, luego han ido a otros pueblos, otros lo han abandonado, no menos de 35 personas. Incluso hemos podido volver a abrir el comedor del colegio gracias a este proyecto. Sí, sí, me siento, vamos, contentísimo de tener el colegio a punto de cerrar con tres alumnos a tener ahora mismo 13 y un comedor donde van los niños, bueno, una gozada. Invitamos desde aquí a todo el mundo que nos esté viendo a que se venga a Tarde el Cuende a recoger resina y a vivir. Bueno, todos no podrán, pero algunos sí, desde luego les allanaremos el camino. Se puede vivir del aprovechamiento resinero a día de hoy dignamente. Pues con ese mensaje nos quedamos. Vamos a conocer un poquito cómo se recoge la resina. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno. Sub o deportivo, ni uno ni el otro. Todo en uno. Nuevo 500X Connect totalmente equipado por 13.790 euros con tres años de garantía. Entra en fiat.es Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Estamos con Mamadú Cante, resinero de aquí de Tarde el Cuende. Buenos días. Muy buenas. Te vemos arreglando las herramientas. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas de resinero, Mamadú? Pues este año va a ser como el segundo. El segundo año. ¿Qué tal fue la experiencia del pasado? La experiencia del pasado, pues bueno, muy difícil. El pasado fue trabajando por resineros y no tenía parcelas de pino. Pero bueno, este año, gracias a Dios, que el alcalde de Tarde el Cuende nos ha conseguido una parcela asignada a nuestro. Para empezar a explotarla este año, en esta temporada. Exactamente. Y ya lo tenemos ya derroñado y la tenemos clavado el mío y esperando que empiece a picar para que salga resina. Un trabajo duro, pero luego tiene recompensa. Exactamente, eso esperamos. ¿Qué te está pareciendo el oficio de resinero, Mamadú? Pues sí, me parece muy bien. Aunque es duro, es bueno. Y vas trabajando solo y vas descubriendo muchas cosas del monte, lo que no sabías. Por ejemplo, yo hay muchas cosas en el pino que no sabía que salía en el pino y encima lo usaba. Por ejemplo, el aguarrás, que yo no sabía eso nunca que salía en la resina. No lo sabía. Entonces, era un descubrimiento muy bueno. Uno de los muchos usos de la resina que estamos extrayendo. Claro, exactamente, supongo. Y otras cosas más que no sabemos. Que no sabemos, pero que vamos a aprender en este curso de técnicas de resinación que se está celebrando. Exactamente. Vamos a aprenderlo. Esperamos aprender más. Yo, según el nivel que estoy, es nada. Comparando con los resineros antiguos, es nada. O sea, todavía me faltan muchas cosas de aprender en este trabajo. Y espero tener paciencia y avanzarlo y hasta llegar el momento. Pues nada, Mamadou, esperemos que aprendas mucho en este curso y que sigas trabajando la resina. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Thank you. Preview